Robert F. Kennedy es la típica muestra del pensamiento político de los gringos de derecha, en la que menosprecian la capacidad del pueblo latinoamericano para ejercer soberanía sobre sus recursos. En esta ocasión, cargó con total ignorancia sobre los recursos petroleros venezolanos. El candidato presidencial, Kennedy Jr., ha dejado ver que desconoce por completo la realidad venezolana y ha dicho abiertamente y sin pruebas que el gobierno persa está al control de la industria petrolera del país sudamericano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En unas declaraciones dadas por el candidato presidencial estadounidense Robert F. Kennedy Jr., tuvo una demostración de total ignorancia sobre los recursos energéticos de Venezuela y también reveló cómo Estados Unidos busca controlar al Medio Oriente. En este sentido, Kennedy se atrevió a decir lo siguiente. Irán controla el crudo de Venezuela. Han apuntalado al régimen de Maduro y controlan el suministro de petróleo. El candidato presidencial, que va lejos en los sondeos de preferencia, ni argumentó de dónde saca dichas acusaciones. De igual modo, también aseguró que con la entrada de Arabia Saudita a los BRICS, los países árabes estarían controlando casi el 90% del petróleo mundial, lo que en la mentalidad de la potencia del norte sería una catástrofe que deben evitar a toda costa. Lo que dejó ver Kennedy es que a Washington se le ha escapado de sus manos la posibilidad de controlar el mercado energético mundial, por lo que las economías petroleras podrían, si quisieran, aplastar el dólar como moneda de intercambio internacional. Ante esto, cabe decir que Irán no tiene interés alguno por controlar el petróleo venezolano, ya que el país persa produce un poco más de 2 millones y medio de barriles de petróleo por día, por lo que solo se ha encargado de entregar suministros catalizadores para las refinerías venezolanas. Igualmente, valga decir que como resultado de las sanciones impuestas por la potencia del norte, las empresas internacionales han tenido prohibido venderle materia prima a la industria petrolera venezolana, lo que redujo la producción considerablemente. Y es Irán el único país que ha estado dispuesto a vender estos productos al país bolivariano para refinar su crudo. Y para que más se irrite, Estados Unidos, Irán y Venezuela, sancionados por Washington. Firmaron en 2022 un plan de cooperación de 20 años que incluye las áreas de petróleo, petroquímica, defensa, agricultura, turismo y cultura. Sobre esto, el candidato presidencial estadounidense ha dejado ver que desconoce por completo las dinámicas de los países latinoamericanos y solo se enfoca en sus críticas sobre el avance en la región de países como Irán, China o Rusia. Igualmente, Kennedy reveló las verdaderas intenciones de su país sobre Israel, asegurando que éste le permite a la defensa estadounidense tener injerencia en la región del Medio Oriente y así evitar que China y Rusia tengan más poder. Sobre esto, aseguró lo siguiente. Israel nos da oídos, ojos e inteligencia en el Oriente Medio. Nos da la capacidad de influenciar en asuntos de la región. Si Israel desaparece, Rusia y China controlarán todo Medio Oriente y el 90% del petróleo mundial. Esta revelación responde muchas preguntas que nos hemos hecho en los últimos días sobre el apoyo ciego que le está dando el presidente Joe Biden al primer ministro Benjamin Netanyahu, pese a todas las críticas que recaen sobre sus acciones en Gaza. Queda demostrado que el apoyo irrestricto de Estados Unidos a Israel se centra en los intereses de seguridad de la potencia del norte, que como siempre está dispuesto a usar a cualquier país de trampolín para perpetuar sus intereses. Mientras tanto, Kennedy Jr. se acerca al precipicio político en el que se encuentra lejos de ganar las elecciones presidenciales, pese a que se ha proyectado como un candidato con nuevas ideas, pero que finalmente será arrastrado por el mismo sistema que sentenció a su tío. Un obstáculo al que probablemente se enfrente Kennedy en su intento de ganarse a los votantes demócratas es su propia familia. Algunos miembros de la familia Kennedy han denunciado sus opiniones sobre diversos temas controversiales. También ha causado controversia por alabar las virtudes del Bitcoin y dijo que más que una criptomoneda, es una clase propia, un símbolo de democracia y libertad, al tiempo que, aseguró en su hipotético mandato, le daría más protagonismo en el país. Sobre esto, afirmó además que las tecnologías cripto son un importante motor de innovación, rechazando la forma en que el actual gobierno de Estados Unidos está obstaculizando la industria. Hace un mes, el candidato a la Casa Blanca, Robert Kennedy, abandonó el partido demócrata y se declaró independiente. La decisión del heredero de la saga política estadounidense causa inquietud en su antiguo partido por temor a que reste votos a Biden. En este sentido, Kennedy ha desafiado tanto al actual presidente demócrata, Joe Biden, como al expresidente republicano, Donald Trump. Esta decisión ha desencadenado especulaciones sobre el impacto que podría tener el paisaje político ya tenso, donde muchos dicen que está jugando las cartas equivocadas. También ha tenido iniciativas como la creación de una plataforma sin etiquetas o tercera vía entre republicanos y demócratas que podría socavar la menguante popularidad del actual inquilino de la Casa Blanca. Muchos, incluidos correligionarios, cuestionan la capacidad de Biden para desempeñar un segundo mandato debido a su avanzada edad. Sin embargo, este movimiento audaz está marcado por incertidumbres y posibles obstáculos que podrían conducir al fracaso de Kennedy en su búsqueda presidencial, pues en su historia política no tiene mucho que ofrecerles a sus seguidores. Igualmente, su desconocimiento sobre América Latina, en lugar de ofrecer una alternativa convincente para la región, podría encontrarse en una posición vulnerable, atrapado entre dos fuerzas políticas dominantes. Su intento de desafiar el status quo deja preguntas sobre la viabilidad de un camino independiente en el ya complejo panorama político estadounidense. Con poco más de un año para las elecciones, la incertidumbre en torno a la candidatura de Kennedy agrega una capa adicional de complejidad a la carrera presidencial. Sobre su posición sobre Venezuela, este mantendría la misma línea que maneja la Casa Blanca desde Trump, en la que se critican las alianzas del gobierno del presidente Nicolás Maduro con sus pares de Rusia, Irán y China. Kennedy, al igual que muchos políticos estadounidenses, se dirigen a Venezuela sin el más mínimo conocimiento del contexto, solo desde la espina de que hace 20 años perdieron el dominio de la empresa petrolera venezolana. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande